¡Suscríbete! ¡Sigue lojera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la verga! ¡Cáiganme! ¡Ya cáiganme! ¡Parado, parado, parado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, pero lo quieres dejar de ir a la fiesta! ¡Ya que vaya más seguido a la fiesta! ¡No te mames, güey! ¡No te mames, güey! ¡Sí! ¡Sigue la maico! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Jámez! ¡No te mames! ¡No te mames! ¡No te mames! ¡Ahí va Ervin! ¡No te mames! ¡Esto era todo! ¡Esto era todo! ¡No te mames! ¡Esto era todo! ¡From esta, por eso! ¡No te mames! ¡Esto era todo! ¡No te mames! ¡Ya te mames! No te culpa James, cola, 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 cola Jalene que tiene wey Ustedes también digan esto wey No wey No wey No mames, una mamada, pues duele esa, ve No mames No, cambia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!